Vamos primero con el de Japón. ¿Ok? Predicciones. Ya ven, son predicciones gracias al análisis histórico de gráficas. No quiere decir qué va a pasar, pero es lo que se está viendo. ¿Ok? Entonces, este hilo habla de que el yen japonés, aquí no puedes decir que es un evento cisne negro, porque un evento cisne negro no lo puedes saber así o decir así, o sea, todavía no llega al máximo, ¿verdad? Y un evento, un evento cisne negro pasa sin que lo sepas, como en marzo del 2020, que nadie esperaba lo de la caída del COVID, que fue un flash crash, le dicen, pum, rapidísimo, nadie lo esperaba y se recuperó. Eso es un evento cisne negro. Entonces, bueno, lo consideran que tal vez lo que pasó, pero todavía falta que suba más. O sea, yo creo que todavía no es el evento que menciona este, pero bueno. El yen japonés llegó a niveles no vistos desde el 2002. El yen japonés con paridad dólar, frente al dólar, llegó a niveles no vistos desde el 2022. Vean, aquí lo vemos. O sea, según el hilo, el evento cisne negro fue esto. Ok, esta subida, bueno, sí, esta subida del dólar contra el yen. Yo creo que todavía falta un madrazo, porque esto está apenas empezando. Entonces, yo creo que todavía no pasa ese evento, que claro, no puedes esperar algo que no sabes que va a pasar. Por eso no le puedes llamar cisne negro, evento cisne negro. Pero vean, aquí está en el 2002. No, perdón. Aquí lo mínimo que ha estado el yen desde que está registrando TradingView. 147 dólares. Sí, en 147 y en estos momentos está en 134. O sea, ya llegó a niveles del 2002. Aquí vemos 2002. Ya los pasó. Pero yo creo que sí va a pasar esto. Por todo lo que está pasando, todos los factores que hay. Entonces, bueno, este es uno que, este dicen que va a ser como el catalizador de todo el desmadre. Están usando una palabra que se le dice contagion, como contagio. Vean, dicen, eventualmente, no, espérame, aquí está el contagio. Sí, aquí está. El yen japonés es un evento de cisne negro que enciende el contagio en todo el mundo. Los esfuerzos del Banco de Japón para impulsar el infame precio en la paridad dólar-yen japonés y mantener la inflación a raya no funcionarán. O sea, dicen que todos los esfuerzos que está haciendo el Banco de Japón no van a funcionar. El yen japonés en niveles no vistos desde el 2022. Nos vamos al siguiente. Este, de hecho, aquí está diciendo de los intereses, la tasa de interés, pero vi algo muy interesante. Déjenme ver. Porque viene todo el análisis, si gustan checarlo, vean. El hilo es de la cuenta Flywheeler. Aquí está. O arroba Buffet Theory. Esa es la cuenta. Y claro, en todo el hilo viene el análisis muy, muy, muy bien detallado. Diciendo en qué índices está basando y por qué está diciendo este hilo. Pero para resumirles, vean. Dicen que la predicción para las acciones es que continúen cayéndose hasta un 50% de los niveles en los que están. Imagínense eso. Eso está cabrón. Y sobre cripto, dice que cripto es el último bastión del capitalismo en el mercado, en el libre mercado. Y que ha sido el indicador líder en los últimos ocho meses. Cripto va a continuar siendo, pues, destrozada. Porque ya ven que el mercado cripto en estos momentos tiene correlación con las acciones. Entonces, si las acciones se van a caer un... O sea, claro, esto es una predicción. Si aquí dice que se van a caer un 50% más de los niveles en los que están, imagínense cuánto más puede caerse todo el mercado. De hecho, se habla, miren, aquí, aquí, esto es lo que quería llegar. Dice... Dice, en algún punto, después de todo este desmadre que lo va... Que como dice aquí, lo está produciendo el evento del yen japonés paridad dólar, va a llegar un punto de equilibrio. ¿Ok? Ya empezó a pasar toda esa caída. La caída falta que todo empiece a entrar en acción, que empiece a... Entre los factores a jugar. Y cuando llegue ese punto de equilibrio, que es lo que piensa esta cuenta, va a ser porque toda la venta, todos los que tienen algo que vender, ya, se van a quedar, se van a acabar todos los vendedores. Y esta persona, esta cuenta, cree que eso va a pasar alrededor de los 10 mil dólares para Bitcoin y los 400, 500 dólares para Ethereum. Aquí nos dice dos monedas que marcan mucho las tendencias del mercado. Por eso menciona Bitcoin y Ethereum. Sabemos que Bitcoin marca la tendencia de todo el mercado y Ethereum marca casi siempre la tendencia de cuando va a empezar la altcoin season, que es cuando todas las criptomonedas, las monedas alternativas, explotan, suben más que lo que está ganando Bitcoin en precio. Entonces nos menciona estos dos, que es Bitcoin, que es el líder de todo el mercado, y Ethereum, que es el que muestra cuando las criptomonedas pueden subir de precio. Entonces dice que su predicción es Bitcoin a 10 mil dólares y Ethereum a 400 dólares. Recesión global, ok, esa es su predicción. Recesión global, y dice aquí es donde se pone interesante, ya que esta recesión no será como las demás. Con la inflación aún a la alza y los niveles de deuda global en niveles sin precedentes, luego dice, niveles sin precedentes, la Reserva Federal, los bancos centrales, intentarán bajar las tasas y volver a abrir las llaves de impresión de dinero, pero esta vez no funcionará. La deflación se ha instalado y no puede imprimir su salida de la deflación con tanta deuda en el sistema. Ok, entonces, como les digo, esto es, esta cuenta menciona que Japón es el que va a ser el causante o el que va a estar empezando el contagio de todo, así le, como les digo, así le llaman ahora, el contagio para que empiecen a fallear todos, todas las instituciones, todos los bancos, todos los que tienen algún pedo, económicamente, van a empezar a tronar, y como les digo, esto lo dice por el yen japonés. Bitcoin a 10 mil, según su predicción, Ethereum a 400 dólares, recesión global, y por más que se imprima dinero, no se va a salir. Eso ya lo sabíamos, yo ya se los he dicho varias veces. O sea, no se puede salir de este problema si no haces que el mercado corrija, pero con todo. De hecho, ayer habló Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, y dijo, entre varias cosas, dijo que el aterrizaje de la economía no iba a poder ser suave. Un aterrizaje fácil, no, no, pues claro que no, güey, claro que no, el aterrizaje va a tener que ser, pero de hocico y con pinches vueltas, y va a explotar el avión y va a pasar todo, pero tiene que pasar eso, porque todo se infló, todo está fuera de lo real, el mercado no tiene, no tiene congruencia el mercado. El mercado se salió, perdió su piso desde hace ya varios años, y se ha estado inflando, entonces necesita tocar otra vez su piso para saber, ah, no mames, ya, ya me acordé que yo soy de aquí, y volver a tener esos niveles sanos, porque no, ya no es sano el mercado, nada sano. Sigue diciéndonos, sigue diciendo sus predicciones, que los, vean, este también está interesante, dice que el dinero fiduciario global se verá degradado, debased, aquí está traducido como degradado, pero no va a ser devaluado, debased es como devaluado, por los múltiples bancos centrales, mientras tratan de nadar corriente arriba, los activos vinculados a las monedas fiduciarias bajarán aún más, materias primas, y el comercio de trueque volverán con fuerza. Esto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ahí les va aquí, justo esto, es lo que suena muy parecido al otro hilo que les voy a enseñar, o sea, aquí, estas dos, las dos cuentas que hacen una predicción, según el escenario macroeconómico que están analizando, lo que están viendo, los dos llegan a esta conclusión, que la gente va a empezar ya a buscar el intercambio de commodities, el trueque de bienes y servicios, pero el trueque, o sea, no vamos a querer usar dinero, vamos a querer, vamos a regresar a los principios de la economía, recuerden que la primera vez que empezó una economía, la primera vez que se empezó a negociar en la historia de la humanidad, fue haciendo trueque, fue cambiando una cosa por otra, o sea, que con todo esto, vamos a regresar a principios, a los principios, vamos a regresar a nuestros inicios para volvernos otra vez humildes y darnos cuenta que todo lo que estábamos, todo lo que creíamos y todo lo que se ha construido son castillos en el aire, entonces, bueno, lo que dice, los commodities, las que son bienes, las materias primas, el trueque va a regresar, y dice, la plata y oro físico funcionarán muy bien, pero vean, plata y oro físico, por ejemplo, lo que me estaban preguntando al principio, ¿qué opinas de Pax Gold? y que les dije, no me gusta porque yo no tengo el oro, si voy a comprar oro, quiero estar seguro de que yo lo tengo, quiero estar seguro de que, en cualquier, o sea, de que es mío, y no de que una moneda dice que tiene la reserva, pero puede pasar cualquier cosa y, yo pierda ese título que tengo al oro, por eso yo les digo, chequen muy bien cuando dicen que están comprando algo, por ejemplo, Bitcoin, si yo lo tengo en mi cartera, en la cadena de Bitcoin, es mío, si yo tengo las llaves de mi cartera, es mi Bitcoin, yo sé que es mío y nadie me lo puede quitar, si yo tengo Bitcoin en un exchange, no sé si realmente existe ese Bitcoin, porque recuerden que los exchanges, tienen sus reservas, pero a veces, generan otros Bitcoins, para que la gente los use para los derivados de futuros, opciones, todos estos derivados de las, del mercado, entonces ahí no tenemos la seguridad de que el Bitcoin que está en el exchange, que dice la cuenta que es nuestro, no sabemos si realmente lo tienen, si es verdad, por eso yo quiero tener mi Bitcoin en mi cartera, con mis llaves, igual que si voy a tener oro, quiero tener el oro, yo con un certificado, que me diga que todo lo que yo tengo en la mano es 100% oro, de cierto, de ciertos, ¿cómo se llaman? Quilates, ¿ok? Ya dependiendo, pero eso es de lo que yo quiero estar seguro, entonces, según la predicción de esta, de esta cuenta, el oro y la plata físico, van a empezar a buscarse, muy cabrón, claro, siempre ha funcionado, en la historia de la humanidad, el oro y la plata, siempre han servido, y siempre han estado ahí, luego dice, sistemas monetarios como Bitcoin y Ethereum, comienzan a desvincularse de las acciones, eso, eso también me, pues ya les he compartido un chingo de veces la visión que tengo, cómo es que creo que va a pasar, ese que yo le llamo el salto cuántico, donde, pum, cambia realmente ya la economía, cambia la mentalidad, por la situación en la que estamos, entonces, vean, esta cuenta también lo ve como yo lo veo, como les he dicho, para que Bitcoin realmente, sea considerado, y sea usado, como reserva mundial, como el estándar de la economía digital, se acuerdan que les he dicho, tiene que haber una gran destrucción, para haber una gran creación, y como les he dicho, no tiene que ser literal, aquí, bueno, se va a destruir el sistema económico, en el que estamos, el que conocemos, en el que hemos estado, muchísimos años, va a fallar ese sistema, o sea, una gran destrucción, para que haya una gran creación, empiezan a separarse, las criptomonedas, el libre mercado, del mercado tradicional, que está trucado, por la élite, así es como yo lo veo, que gracias a esta crisis, en la que estamos entrando, es que la gente va a cambiar, su mentalidad, y va a buscar, las mejores opciones, como les dije también otra vez, cuando un barco, se está hundiendo, los botes salvavidas, no necesitan mercadotecnia, no necesitan marketing, no necesitan publicidad, la gente inmediatamente busca, sabe que es lo que tiene que buscar, un bote salvavidas, ¿cuáles son tus botes salvavidas? pues güey, estas nuevas opciones, tan siquiera bitcoin, porque estoy viendo, que el dinero, que controlan unos, vean a donde nos está llevando, porque lo controlan unos, pero nos afecta a todos, o nos afecta a nosotros, no a los que lo controlan, entonces ahí ya dices, güey, qué mamada esto, ¿no? Entonces, buscas una de las mejores opciones, que como les he dicho, no es perfecto, pero es una de las mejores opciones, que existen, para todo este pinche desmadre, bueno, dice, los gobiernos de todo el mundo, comienzan a parecerse, a la Alemania, ¿se acuerdan que les platiqué, del libro, que se llama, cuando el dinero muere, when money dies, y habla de, de Weimar, la república de Weimar, que es la Alemania, de 1930, cuando, mega, hiperinflación hubo, que estaban imprimiendo, trillones, de marcos alemanes, ¿sí eran marcos? Sí, marcos alemanes, y vean, entonces dice, que vamos a regresar a eso, estamos regresando, a los principios de, para volver, a hacer, un sistema económico, con una estructura, bien hecha, por eso vamos a regresar, y claro, esto va a estar, van a ser tiempos difíciles, claro que van a ser tiempos difíciles, vean, todo el mundo comienza a parecerse, a la Alemania de Weimar, en la década de 1930, ya que se ven obligados, a permanecer al margen, hasta que la ola deflacionaria, disminuya, una nueva moneda mundial, basada en tecnología, blockchain, finalmente, emerge, y claro, aquí está hablando, de los CBDCs, Central Bank, Digital Currency, moneda digital, de los bancos centrales, ahí es donde, esa va a ser su única opción, pero, para los que ya estamos, en esta economía, y ya, sabemos, lo que es el libre mercado, cuando nos quieran meter, ese tipo de monedas, cuando nos quieran decir, oye, usa esta moneda, mira, está bien chingona, es del gobierno, de tu país, les vamos a decir, no, gracias, yo no uso Shed Coins, yo no acepto Shed Coins, claro, a menos, que me ayude, para hacer rápido, algo, en cierto país, pero no, gracias, yo no quiero Shed Coins, yo quiero Bitcoin, esa es mi referencia, ahí es donde yo tengo mis ahorros, es donde yo guardo mi, mi riqueza, tus monedas, CBDCs, tal vez ayuden en los países, para hacer cosas, pero no, gracias, no quiero Shed Coins, ya va a acabar, la economía mundial, es forzada, a este, se ve obligada, a entrar a este nuevo sistema monetario, y dice, predicción, el fiat, el dinero fiduciario, finalmente se encuentra con su creador, la plata, el oro físico, o sea, cuando dice, el dinero fiduciario se encuentra con su creador, o sea, muere, la plata, el oro físico, supera el, supera el trueque, la plata y el oro, a ver, espérenme, la plata y el oro, superan al dinero fiat, el trueque, vuelve con todo, y el rey bitcoin, toma el manto, como el más importante, toma el escenario, como el más importante, ok, eso es, este escenario macroeconómico, resumido de esta cuenta, que empieza diciendo, que todo esto va a pasar, por el evento del yen japonés, ese es uno, y lo que pasa, vamos, 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 Gracias.